Te levantas tempranito, apenas sale el lucero Y lejos te encuentro el día, cantando con ángel gero Te vas a echar la tropilla, para soltar el lucero Y ordenías a la rosilla, antes quemame el ternero Pues te rindo de rosita, soñador y chancotero Más que amargo y bien cocina, sos más guapo que el hernero Llegando la tardecita, estás de vuelta en el puerto Con ladridos de alegría, te sale a esperar tu perro Y contás tus correrías, en la orillita del fuego Así se te va la vida, en los trabajos del puesto Pues te rindo de la isla, soñador y chancotero Más que amargo y bien cocina, sos más guapo que el hernero Más que amargo y bien cocina, sos más guapo que el hernero